Bueno, mamá, te dejo que estoy llegando. Voy a comprar dos cosas. Dos cosas nada más, porque una se vuelve y empiezo a comprar 40 cosas. Leche y pan. Ok. Bye. 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 Leche en Puerto Rico. No necesito bolsita. Tengo mi bolso rehusado. ¡En todo bien! No sé los cupones para el descuento. No sé los cupones para el descuento.